...versiones, la sonrisa de todos, el amor de los más frágiles. Lourdes resiste al paso del tiempo, de las épocas, las guerras, las epidemias, porque Lourdes aporta la paz. La Virgen se apareció 18 veces y estos hechos hoy son históricos y demostrados gracias a archivos interminables. Descubramos de nuevo el mensaje de la Inmaculada Concepción más actual que nunca. Bienvenidos al Santuario de Lourdes.